Buenos días a quienes nos acompañan en esta segunda sesión del seminario Vivir el confinamiento, Internet como herramienta clave. Recordar que este ejercicio lo hacemos Rosario, Arely y una servidora solo por el puro gusto de reflexionar sobre los temas que estamos enfrentando como reto en el confinamiento y nos da la posibilidad además de invitar a quienes vamos compartiendo en el día a día estos desafíos, estas angustias y también estas vivencias y los logros que vamos teniendo en cada uno de los temas. La semana pasada fuimos hablando del amor en los tiempos del COVID y bueno, salieron muchos elementos de reflexión, creo que fue una mañana muy linda y bueno, pues hoy estaremos hablando de la educación, los retos de la educación y para esto nos acompaña, obviamente, hoy está como panelista principal Rosario Rogel que su especialidad es comunicación de la ciencia desde hace un buen rato ha estado muy metida en este tema, ella está como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México, nos acompaña el doctor Rafael Fernández él es uno de los pioneros en e-learning y todo lo que tiene que ver con la educación a distancia él se encuentra también como profesor de tiempo completo en la UNAM y Verónica Benítez, que es estudiante del doctorado en ciencias sociales en la UAM y ella está trabajando, su proyecto de investigación es referente a la alfabetización informacional y las habilidades digitales. Así que, pues bienvenidos a esta sesión del seminario y bueno, pues le doy la palabra a Arely para que empiece las preguntas que harán romper el diálogo muchas gracias. Hola a todos, buenos días y bienvenidos muchas gracias por seguirnos como todos los sábados a las 11 de la mañana muchas gracias doctores por estar aquí con nosotros y yo quisiera comenzar con una pregunta respecto a que nos platiquen cómo han vivido ustedes de su experiencia como docentes, como estudiantes del doctorado esta experiencia del confinamiento, ¿no? ¿Cuáles son los retos y las buenas prácticas que han visto en la educación a distancia o en esta experiencia de la virtualidad obligatoria que ya nos hablará más adelante la doctora Rosario? si gustan, vamos dando la palabra uno por uno le cedo la palabra a la doctora Rosario que nos cuente pues cuáles son estos retos y buenas prácticas en su experiencia déjenme abrir mi micrófono pues la verdad es que han sido muchos y muy variados y yo diría que más que retos han sido aprendizajes cotidianos todos los días porque si bien quizá por los temas que trabajo he tenido cierta familiaridad con las herramientas digitales sobre todo todas las que se derivan de la gama que se conoce como ciencia abierta toda la gama de ciencia abierta tiene como una gama importante de plataformas o de recursos para la educación lo que se conoce como educación abierta que no es la educación a distancia y a muchas de ellas las había explorado francamente pero no había entrado en ellas de manera como clara y ahora con esta virtualidad obligatoria que yo le llamo porque estábamos en clase muy bien y al otro día nos tuvimos que emigrar inmediatamente a las plataformas fue un aprendizaje que la verdad ha ido de la mano de los estudiantes yo tengo que reconocer que los estudiantes han sido muy receptivos a esto algunos se han ido quedando atrás pero entre ellos han ido ayudándose pero creo que eso tiene que ver con que desde antes ya habíamos utilizado algunas herramientas quizá mi caso es distinto, no es igual al de todos pero incluso desde que era docencia normal, digamos docencia frente al grupo, así presencial yo ya utilizaba plataformas para darle seguimiento como Socrative ya utilizaba plataformas como un blog de notas abiertas ya venía utilizando Sotero o ya venía utilizando hipótesis desde hace mucho tiempo y ahora lo único que estoy haciendo es como consolidar el uso de esto lo que he hecho, utilizo como 10 plataformas distintas si quieren de eso hablo después rápidamente pero además de eso también me he dado cuenta que hay chicos que están un poco rezabados entonces me ha dado la tarea de hacer tutoriales ¿no? para que dejo abiertos o sea son tutoriales dirigidos a ellos pero que los he dejado abiertos en YouTube y que me doy cuenta que les han servido a muchas personas quizá lo que de todas las cosas lo que ha sido más difícil ha sido la planeación porque una cosa es la planeación del aula en presencia de eso nos podrá hablar Rafael Manchi porque él es experto en eso y otra cosa es la planeación de un aula virtual virtual porque las aulas virtuales requieren mucho más trabajo que un aula presencial entonces haberlo cambiado así como de un momento para otro fue como cuando vas en el auto para un lado y rápidamente tienes que ir a otro y ha sido muy intenso quizá pienso que hubo dos cosas que a mí me parece que yo las sugeriría que fueron casi que chiripas por decirlo de alguna manera y que fueron como buenas que quizá yo las pondría como en una lista de buenas prácticas quizá algo bueno de esta migración o una buena práctica que yo recomendaría es tener una comunicación con los estudiantes desde antes de esto o sea como desde antes de que empezara la pandemia nosotros abrimos un canal de Telegram decidimos no utilizar WhatsApp porque WhatsApp tiene ciertos problemas con los datos personales y Telegram es un poco resguarda mejor estas cosas entonces antes de que supieran que existe la pandemia y eso es algo que normalmente hago con mi grupo es abrir un canal de Telegram para comunicación con ellos gracias a que yo tenía esto no los perdí cuando nos tuvimos todos que encerrar yo lo pondría como una buena práctica otro elemento que también fue buena práctica fue que antes de empezar a decir ok nos mudamos a la virtualidad obligatoria echamos a andar una encuesta una encuesta donde también participó Ibet y otros colegas entonces diseñamos una encuesta para preguntarles a los alumnos oye ¿qué onda? ¿tienes internet? ¿no tienes internet? ¿cómo está tu conexión? ¿tienes dónde trabajar? ¿tienes computadora? ¿la computadora es prestada? ¿no prestada? en fin, para poder dividir al grupo como en dos al menos en dos grandes partes los que podrían darle seguimiento a lo mejor a todo lo que íbamos a estar organizando a distancia y los que no los que iban a seguir el curso de manera sincrónica y los que lo iban a seguir de manera diacrónica en este caso en el caso de los que lo iban a seguir de manera diacrónica para ellos lo que instrumentamos fue grabar todas las sesiones que no son muchas porque también fue un trabajo como de ir dosificando no son las mismas sesiones ni lo mismo de eso ya se podría hablar y eso lo aprendí con Rafael cuando estuve haciendo mi distancia postdoctoral allá no es lo mismo una clase presencial que una distancia la que esa distancia debe tener mayor dosificación ¿no? otro tipo de no es la clase magistral ¿no? no te reúnes con ellos para hablarles de Kant y qué es ¿no? sino más bien es como el seguimiento de actividades y de cosas este y quizá esa sería la tercera recomendación que yo haría dosificar ¿no? dosificar porque todo el trabajo que lees a los alumnos va a significar trabajo para ti ¿no? entonces puede ser un horror y te vas a convertir en el esclavo de la computadora yo diría eso hasta ahí lo dejaría para dar la palabra a los demás colegas muchas gracias doctora son bien interesantes estas buenas prácticas y sobre todo esto que nos cuentas como de la encuesta que hiciste antes de que empezara todo esto sin saberlo ya tenías claro pues que es importante saber desde dónde se están conectando los alumnos y cuáles son las herramientas con las que cuentan ¿no? entonces doctor Rafael usted qué buenas prácticas qué retos ha encontrado en este confinamiento bueno gracias este mira yo creo coincido bastante con lo que decía Rosario un poco lo que ya traes a mí me toma la pandemia en un periodo sabático en Barcelona es decir que no tenía yo grupo asignado estaba trabajando con la gente de la Universidad Politécnica de Cataluña pero tengo estudiantes en México que estaban haciendo sus son becarios que participan en un proyecto de investigación entonces desde allá estaba yo trabajando con ellos ya remotamente entonces esto muy semejante a lo que decía Rosario desde antes de la pandemia teníamos ya organizado un mecanismo de comunicación a mí me me vino bien porque en vez de que me tenga yo que desvelar como me estaba desvelando por las diferencias de horarios desde Barcelona para poder trabajar con ellos pues ahora lo hacemos todos en el mismo horario yo diría que el aprendizaje más trascendente que vamos a tener ahora es que dejó de ser optativo ahora es digitalizarse o morir entonces ya todos veníamos en algún proceso de digitalización algunos veníamos más atrás otros iban más adelante pero en el momento en que esto estalla entonces todo mundo o se digitaliza y mantiene el contacto con sus estudiantes o desaparece lo que dice Rosario es muy interesante a mí me dan muchas ganas de ver qué va a pasar hacia adelante trabajo por ejemplo con algunas personas documentando sus experiencias en otras partes hay gente que trabaja en Estados Unidos con comunidades de migrantes estamos subiendo videos de sus experiencias en el sitio que se llama Quiero Aprender A y ahí ellos te platican también cómo están pasando las cosas en Estados Unidos las comparas con las que están pasando en México y creo que todos vamos siguiendo más o menos este camino lo que veníamos haciendo ya de manera digital lo estamos perfeccionando lo estamos mejorando estamos incorporando nuevas herramientas yo veo a veces también que vamos a empezar a sufrir por anchos de banda antes a lo mejor en una familia en una casa pues el internet estaba ahí para que de repente alguien lo usara ahora está el pleito por las computadoras el pleito por la infraestructura el pleito por los megas vamos a tener que aprender poco a poco vas a empezar a ver que se multiplican los hogares donde hay repetidores de la señal dentro de las mismas casas yo creo que es un proceso muy interesante y que lo que está mostrando cierro ya con lo que empecé otra vez lo que está mostrando es que vamos a profundizar el camino en el que ya veníamos y lo vamos a acelerar claro doctor muchas gracias y también importante reflexionar creo no sé si en esta mesa o en otra sobre la brecha digital ¿no? o sea como que 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 tanto impide algunos que la la brecha digital pues está presente en las zonas rurales en las zonas urbanas y bueno que que tanto implica para la educación doctora Verónica hola yo todavía no soy doctora eso va a decidir la doctora Rosario que es mi doctora de tesis estoy estudiando el doctorado pero bueno justo este esta virtualidad obligatoria nos puso delante de cómo nos encontramos los docentes en habilidades digitales habíamos hecho el año pasado en el 2019 un breve acercamiento una breve ventana de cómo nos encontrábamos en la universidad autónoma del estado de México tanta presencia tenían en las redes nuestros investigadores y docentes y pues los resultados no son muy alentadores se llega al 2020 en donde ya la pregunta no es y tú porque no lo usas y tú no lo quieres usar y tú cuáles conoces sino nos encontramos como frente a un a un barranco en donde nos tuvimos que tomar todos en las manos y saltar para llegar al otro lado en donde teníamos que encontrarnos nuestros alumnos nuestros compañeros y colegas nuestros nuestras autoridades nuestros directores ahí ya no había para atrás y no hay hacia dónde regresar la universidad pública tiene un rezago de perdón digo que los papás incluso sí 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 nuestro estudio todavía no llega allá lo interesante de adivinar o de empezar a preguntarnos qué va a suceder es que este es un trabajo que va a integrar a todos en la sociedad y un punto muy importante es que la universidad pública viene rezagada y hoy ese rezago esa brecha digital al dar ese salto lo tenemos que solventar los docentes yo estoy convencida de ello además ya se probó los que nunca habían hecho una videoconferencia en dos días estaban haciendo videoconferencias y al principio iniciaban haciendo pues perdón no conozco la pantalla perdón ahora todos hacemos el no es solamente tener comunicación remota con los alumnos que podemos encontrar en el espacio virtual la educación virtual y a distancia necesita de mucho esfuerzo de planeación de para subir los contenidos para tener en control estos elementos de comunicación de retroalimentación y de herramientas que existen y lo que yo tiene acceso abierto muchas gratuitas y que nos van a permitir tener más impacto en nuestras aulas adelantando un poco de que hacia dónde vamos a caminar pues va a ser hacia una a un modelo más flexible en donde por ejemplo vamos a tener contenidos los tutoriales nuestras clases magistrales que tanta falta hacen en estas aulas y estudiar un poco cómo están consumiendo información nuestros estudiantes esta virtualidad obligatoria nos adentra en cómo lo consumen y cómo producen esos resultados y los docentes no podemos ser ajenos a ello entonces creo que estos talleres estas buenas prácticas deben integrarse a una estrategia para poder regresar después de esta contingencia e incluirse en los planes de estudio y además es algo en donde pues todos estamos empezando de cero y eso es maravilloso ¿no? unos con más experiencia otros con menos experiencia pero en la virtualidad nos hemos visto en la necesidad de hacer trabajos colaborativos este foro que tenemos hoy no sería posible si no nos hubiera empujado a la virtualidad coincidir con el doctor Rafael que la doctora Rosario nos invite a sus aulas que haga los tutoriales que la doctora Ivette esté integrándose en las en los diferentes temas pues no es más que un ejemplo que el trabajo es siempre colaborativo entonces si la dificultad es grande el reto está ahí delante pero no toca más que desarrollar esas habilidades que nos hagan para tener en esta etapa ahí quisiera yo hacer un comentario sin duda que tanto Rafael como Rosario y Verónica están muy involucrados en el mundo de la educación a distancia en un espacio de educación superior y yo creo que a nivel global había como un cierto acercamiento para el nivel medio superior y superior a estas modalidades digo un cierto acercamiento esta pandemia lo que hizo fue generalizar desde kinder hasta posgrado todos teníamos que entrar a una virtualidad obligada como lo ha mencionado Rosario y yo decía hace un ratito cuando empezaba hablar Verónica que incluíamos a los padres en este desafío en esta frustración ayer que fue el día del maestro en México yo escribía un poco que me sentía trastocada porque a pesar de que la exposición y he hecho un esfuerzo con los estudiantes no ha sido suficiente porque de alguna manera nos hemos enfrentado con una infraestructura no apropiada en temas de los maestros lo que decía también Rafael hace un rato los megas ya no son suficientes para una casa que antes no había ningún problema pero también había un profesorado que no está suficientemente formado y eso lo hemos ido comentando y yo me incluyo ayer en los chats diferentes que tenemos de amigos de familias y donde el tema es recurrente el tema de la educación y más ayer que era el día del maestro había un comentario de de una persona querida que decía que estaba decepcionada de los maestros de la escuela de sus hijos y yo le decía no es sencillo pienso que yo estoy metida en el mundo de lo digital que no estoy tan desconectada y una cosa es entenderle y otra muy distinta es tener habilidades digitales para la educación y hay que sumarle la pedagogía para dar clases en línea es decir no solo buena voluntad y ganas yo me sentí rebasada y lo digo y lo reconozco aun cuando pienso que no estoy tan alejada ha habido muchos esfuerzos pero no son suficientes para garantizar buenos resultados tenemos que prepararnos porque coincido plenamente con Rafael esto llegó para quedarse y en este sentido nos gustaría que nos platicaran un poco estos términos que han venido utilizando para explicar esta realidad entonces doctor Rafael nos puede platicar un poco de lo que es la alfabetización digital o en que se diferencia la alfabetización digital a lo que estamos viviendo ahora que por lo que he escuchado no es lo mismo tiene apagado su micrófono doctor no ya lo tienes ya lo tienes ya estás ya estás más bien me tenían vetado oye no mira te decía me encanta el término de alfabetización digital porque pone el acento en lo que se trata es decir es en un proceso de aprendizaje de un lenguaje tú te alfabetizas para aprender tu lengua materna y además creo que este proceso de lo que es el aprendizaje de un lenguaje es algo que se puede calcar o se puede trazar en el aprendizaje de lo digital es decir cuando tú aprendes tu idioma natal no vas a la escuela a que te enseñen las sílabas o a decir papá o a decir mamá no eso lo aprendes en el contexto social estás en una familia donde se habla un idioma oyes y repites bueno exactamente lo mismo pasa con la alfabetización digital tú muchos de nosotros ¿cómo aprendimos a usar estas herramientas que hoy estamos usando? antes de usarlas para dar clase las usábamos para comunicarnos entre nosotros antes de tener grupos de whatsapp para comunicarnos con los estudiantes teníamos grupos de whatsapp con nuestros amigos antes de tener grupos de whatsapp con nuestros amigos teníamos comunicación punto a punto con nuestros amigos es decir esto de la alfabetización digital es exactamente el mismo proceso de aprendizaje de un lenguaje lo digital es una manera de expresarse lo digital es un lenguaje y su alfabetización es el aprendizaje y ese aprendizaje como en el caso de otros idiomas es un proceso social y entonces lo que estamos viviendo es como un proceso per se de de la alfabetización digital es decir las clases virtuales son lo mismo o una educación virtual una educación a distancia es lo mismo que estamos viviendo el concepto que tiene la doctora Rosario Rogel de virtualidad obligatoria es bien interesante entonces nos gustaría escucharlo bueno mira ese es un es un concepto no sé si exista el concepto más bien emergió no supe de qué otra forma llamarle cuando tuvimos que hacer esto porque sabes normalmente todos los que trabajan estos temas saben que existen estas al menos son tres modalidades es la modalidad de la educación presencial que es la de la clase con el alumno que le avientas el pizarro el borrador y que está en la parte de la persona la presencia luego está la educación a distancia a distancia que nadie se conoce y todo eso a través de plataformas y esta otra que es la que se conoce como el blended learning que es un poco la educación mixta que tiene un poquito de una y un poquito de otra pero en estas tres modalidades tú te involucras desde el principio no sé si me explico o sea nadie en su sano juicio diría voy a tomar un diplomado a distancia si no tiene computadora nadie en su sano juicio diría oye voy a tomar son cosas que tú programas desde antes ¿vale? incluso el blended learning es algo que justamente Rafael tiene un proyecto de investigación al respecto pero la idea del blended learning es este de mixto o sea tengo unas sesiones presenciales y otras las tengo a distancia pero todo esto lo planeas desde antes lo que sucedió en este caso es que todos teníamos nuestra organización de nuestros cursos presenciales y de un día al otro y cuando digo de un día al otro es de un día al otro o sea no es un eufemismo es algo que así sucedió de un día al siguiente tú tenías que hacer educación a distancia entonces el principal problema que tenías ahí era el tema de las conexiones los chicos no entran a la escuela a hacer educación a distancia porque de haberla hecho pues si no tienes computadora ni se meten entonces ese era el principal problema el segundo problema era que tú como profesor por supuesto que les habías preguntado muchas cosas menos si tenían internet en su casa tampoco les habías preguntado ya tienes donde hacer donde estudiar para el puzolito tienes computadora ese tipo de cosas no se las preguntan desde antes entonces esto pero nos tuvimos que mudar a lo virtual de manera obligatoria porque no podíamos salir de nuestras casas y entonces tuvimos que ajustar todos los procesos en el camino tuvimos que hacerlo mientras estábamos entonces yo veía que con los estudiantes les decía bueno estaba yo probando entonces yo les decía creo que vamos a usar esta herramienta creo que vamos a usar esta otra no ya no funcionó si funcionó en el caso por ejemplo de talleres de investigación para dar seguimiento yo había escuchado de la plataforma protocolos y o que es para dar seguimiento a protocolos de investigación pero nunca la había usado entonces les dije a mi salud nos vamos a aprenderla juntos si me explico porque estamos como porque también a veces está esto de que el profesor tiene que saberlo todo no se tiene que equivocar tiene que ser perfecto y no, no es cierto y este fue el principal caso yo que digo que es lo que sucede con la virtualidad perdón perdón hay que te interrumpa Rosario es decir vuelvo a insistir las experiencias y lo que vamos compartiendo es desde la lógica de una institución de educación superior ¿no? en donde tú le puedes decir a los alumnos vamos a aprender juntos ¿cómo se le dice eso a un niño de primaria a un niño de kinder? ahí el reto fuerte es del profesor y es de los padres en todo caso de hecho justamente el día de ayer teníamos una mesa redonda sobre temas de educación preescolar y educación especial todavía tiene más retos de los que tú estás mencionando porque por ejemplo estaban algunos profesores de educación especial y decían no, perdón nosotros ni siquiera estamos hablando de la evaluación en educación especial tenemos niños con problemas de déficit de atención tenemos niños con problemas de motricidad o tenemos ahí o sea no estamos hablando de si se están adaptando o no a las plataformas o al programa que se llama Educa o como la escuela en casa o como el programa de la SEP pero no estaban preparados lo único que queda claro es que no estaban preparados y nos tuvimos que mudar de manera obligatoria a esto los niños de preescolar necesitan forzosamente que a alguien les prenda la computadora ¿no? y si no ya no hables de tener la computadora sino alguien que la aprenda pero puede ser que a lo mejor los padres tienen computadora y tienen todo pero los padres están trabajando y tienen a los niños al cuidado de alguien que no necesariamente sabe cómo usar la computadora o sea son una gran cantidad de problemas sí por supuesto que yo hablo del caso de la educación superior que son otro tipo de problemáticas pero bueno son las que yo conozco yo en esta parte como de la virtualidad obligatoria hablo de como de todas estas problemáticas a las que nos tenemos que enfrentar sí o sí como dice Rafael no es opción no es de quieres o no quieres todavía he llegado a escuchar por ejemplo casos de algunos profesores que dicen nosotros no lo vamos a hacer porque en el contrato colectivo de trabajo lo tengo por escrito ¿no? en el contrato colectivo de trabajo no establece que tengamos que debamos tener clases a distancia ni comunicaciones a distancia curiosamente lo mencioné en un correo electrónico ¿verdad? pero vamos yo pienso que hay resistencias pero ¿saben qué? pienso que estas resistencias tienen razón de ser tienen razón de ser porque hay muchos profesores que tienen un montón de terror yo digo y con esto cierro lo único que ha venido a dejar claro este tema de la virtualidad obligatoria es que si tenemos problemas de migrar para migrar nuestra clase presencial a la distancia a la educación a la distancia es porque teníamos problemas también desde antes o sea si no teníamos plenamente organizado nuestro curso en lo presencial evidentemente esto se va a reflejar de manera muy clara también en la distancia ¿no? son los problemas se trasladan pero se potencian sí claro y Verónica ¿nos podrías platicar un poco sobre la alfabetización informacional que es entiendo el tema en el que estás trabajando un poco para conocer de estos términos y alfabetizarnos fíjate que la principal resistencia al presentar nuestro tema de investigación era que alfabetizar pero pues si nosotros tenemos maestrías y doctorados ¿de qué me estás hablando? ¿y de qué me estás hablando? es ahora el panorama que tenemos enfrente estamos hablando de un mundo digital los trabajos en la vida real ya cambiaron hay un montón de trabajos que van a desaparecer y se están creando nuevas maneras de encajar en el mundo entonces la alfabetización informal es justo encajarte en estos nuevos procesos en donde la tecnología es el soporte para los procesos de enseñanza para el trabajo remoto para solucionar cuestiones de mecánica de eléctrica para todo ¿por qué el mundo si es digital la docencia no se aprovecha de esas herramientas digitales? nosotros iniciamos nuestro proceso de justificación del trabajo de investigación pensando en los investigadores de nuestra universidad y la gran gama de plataformas de redes digitales académicas que existen para que su trabajo sea visible y sea divulgado y bueno nos encontramos con una resistencia bárbara y ahora lo hemos tenido que mover a toda la docencia porque esta sacudida de la contingencia por COVID-19 pues no puede pasar inadvertida a todos nos está moviendo nos está sacudiendo y entonces es justo empezar a estudiar qué es lo que necesitamos para poder encajar en esta nueva realidad hay instituciones que afortunadamente en el mundo pues tienen muy claro desde dónde se forman estas habilidades de informacionales habilidades digitales en nuestro país no y en la universidad pública menos entonces es un trabajo individual que tiene que surgir de la necesidad de hacer frente a cómo vive el docente en la red qué personalidad digital se va creando esta personalidad digital no es darle tu número de whatsapp y aceptarlo eso no es esta personalidad digital es que tengas contactados a tus alumnos en una plataforma puede ser una plataforma institucional puede ser una plataforma gratuita o sorpresa descubrimos que tenemos un correo institucional que te da acceso a muchas plataformas muy poderosas y que veníamos usando es decir que no las estábamos usando entonces la alfabetización informacional a lo que nos lleva es a descubrir ese mundo digital que se traduce en herramientas en plataformas en desarrollos y que son repito equipos coordinados de trabajo porque aquí ya no vamos a hablar en una primera etapa de expertos nadie es experto todos estamos formándonos en esas habilidades y yo rescato tres pilares bien importantes con los que debemos empezar a trabajar primero canales de comunicación institucionales preferentemente si existen en tu institución con los cuales todos nos vamos a comunicar o sea hoy los profesores lo tuvimos que resolver unos en grupos de facebook otros en whatsapp no lo mejor es tener un canal de comunicación abierto en donde se proteja la información se proteja este proceso de comunicación segundo una plataforma en la que puedas tener respaldada tus contenidos en la materia yo tengo ya tiempo trabajando en la docencia y siempre he llevado una plataforma alterna empecé con blackboard después me mudé a schoology y hoy descubro teams de microsoft la que ustedes quieran si es la institucional mucho mejor y este es un llamado a que alineemos nuestros objetivos de trabajo ¿por qué? porque no sabemos qué va a pasar y porque además no tenemos que dejar a nadie atrás en nuestras aulas y estos procesos de enseñanza pues nos van a permitir dejar los contenidos disponibles para nuestros alumnos ¿sí? y tenemos que ser más generosos no es nada más tu presentación tu charla en el aula va y lo cierras esto se queda y es una de las grandes ventajas de tener contenidos digitales donde tú proteges el conocimiento que estás generando porque diseñar una clase o el contenido de una clase es conocimiento del profesor y luego ¿dónde se queda? mencionan mucho es que la plantilla de profesores está envejecida y por eso no utilizan las herramientas digitales no el profesor tiene un gran un acervo cultural un acervo de saberes y de contenidos y el día que el profesor decida retirarse ¿dónde va a estar ese acervo? al contrario la universidad se perdería de ese acervo en cambio si lo vamos coleccionando depositando ordenadamente pues ahí vamos ganando mucho para este proceso de educación y el tercer el tercer pilar que nos brinda tener estas herramientas digitales pues es un proceso continuo de innovación en donde ya con esto cierro no solo el docente está innovando sino que también llamamos a los alumnos a que generen contenidos con los que expresan sus conclusiones con los que nosotros monitoreamos si están aprendiendo ¿no? no es lo mismo un resumen en papel ¿sí? en donde ok queda subrayado y el alumno puede olvidarlo aquí hay un documento colaborativo en el que todos estamos revisando sus pares sus compañeros también los docentes y que después queda una presentación y un contenido digital que puede ser aprovechado en el presente y por las generaciones en ese sentido va lo que es la alfabetización informacional yo en ese punto agregaría incluso un tema bien importante a lo que a lo que está mencionando Verónica y tiene que ver con la apertura de los contenidos o sea porque yo sé se habla mucho así como casi que en teoría ¿no? y así como todos son sustentables en esta época todos están a favor de lo abierto pero francamente es que una cosa es decirlo porque es bien fácil decirlo y la otra es preguntarse ¿cuántos de los profesores hoy en día los materiales didácticos de clases los tienen en abierto? esa es una pregunta fundamental porque claro es bien fácil cuando tú dices ok tengo que armar mi curso a distancia y entonces voy a tomar los apuntes de no sé quién los powerpoints que hizo alguien los documentos no sé qué ok tú tú profesor qué materiales estás dejando en abierto para el uso de los demás ahí como que ya viene no, no me los vayan a robar porque no sé qué entonces cuando yo hablo de promover una cultura de lo abierto hablo también de eso qué materiales estás dejando qué cosas estás haciendo y en ese punto me llama mucho la atención los seguimientos que hacen en algunos casos porque por ejemplo también ayer en el foro de ayer se quejaban los profesores de alguna manera pues de que las áreas te están pidiendo evidencias de que estás trabajando a distancia esto sucede en muchos ámbitos y entonces la pregunta es pero si yo estoy dejando mis materiales en abierto estoy dejando mis clases en abierto mis tutoriales en abierto mis las anotaciones de clase en hipótesis que están en abierto yo se lo comentaba de alguna manera que me pedí evidencias yo le decía te mando la liga y si tú quieres abrirlo cada 15 días o cada 15 o 5 minutos ábrelo mis materiales están en abierto pero el seguimiento pedagógico le tiene que estar pidiendo a los profesores las evidencias porque no nos han enseñado a practicar la ciencia abierta es solamente lo practicamos como de dientes para afuera pero la verdad es que no lo hacemos también lo hacemos que por eso nos piden evidencias cada 15 días y yo diría Rosario es decir no es que no nos han enseñado a practicar no estábamos en ese mood es decir eso tenemos que empezarlo a reconocer no estábamos en ese mood es decir se ha hablado se ha dicho o sea tal hay quienes están metidos en ello desde hace un buen rato pero en términos generales no se lo digo México yo he estado leyendo artículos de Argentina de España de Chile y de otros países y es o sea a todos o sea a todos nos toma por sorpresa y por supuesto que esto que comentaba Verónica hace un ratito de por dónde empezar justo me parece fundamental es decir por dónde empezar y entonces de ahí la importancia de que podamos entender qué es la educación abierta qué es la virtualidad obligatoria qué son las habilidades digitales es decir tenemos que empezar o sea estamos dentro de este mundo como sea yo siempre digo en operación huarache ¿no? pero creo que lo fundamental es decir tenemos que alfabetizarnos tenemos que aprender habilidades aprender con H habilidades digitales alumnos, profesores, directivos y autoridades es decir cuando dice Verónica es importante establecer un canal de comunicación yo creo que en las redes sociales pudimos ver una cantidad de memes no sólo de México sino del mundo donde salía cuál era el canal de comunicación que establecían las instituciones en estos momentos porque no lo teníamos claro es decir efectivamente muchos descubrimos que tenemos un correo institucional pero no solamente aquí o sea ocurrió en el mundo y me parece fundamental que este aprendizaje no quede tirado sino que nos permita sistematizar la información y decir tenemos que empezar por aquí a ver este es el canal de comunicación estos son necesariamente los talleres cursos en línea que tendrán que empezar porque porque si no es como lo que decía Rafael como un lenguaje se aprende ¿no? no podemos alfabetizar en educación a distancia con lápiz y papel oye Ivette déjame hacer una una acotación a lo que estaba diciendo Rosario que me parece muy importante del acceso a los materiales abiertos y bueno viniendo de la Universidad Nacional Autónoma de México me siento obligado a decir que hemos hecho un esfuerzo importante en ese sentido la UNAM ha construido lo que se llama la red universitaria de aprendizaje la RUA que es un sitio donde tú tienes acceso a las clases o a los materiales que los profesores vamos preparando ahí por ejemplo están 32 lecciones que uso para mi curso de transporte de energía pero están las que hicieron otros profesores la interfase por la que tú entras a la RUA que ese es otro de los asuntos no solo es tener el acervo sino cómo puedo tener acceso al acervo es decir la clasificación del acervo los metadatos que debo de tener los estándares que debo de seguir para que cualquier persona me pueda encontrar en el caso de la RUA los documentos se catalogan de acuerdo a los temarios de las materias entonces tú puedes entrar buscar tu materia buscar el tema de la materia hacer clic ahí y ahí verás los materiales que preparó el profesor que pueden ser para la clase pueden ser guías para que el propio profesor imparta la clase pueden ser cuestionarios para el estudiante creo que es fundamental efectivamente recuperar esta parte porque además en el caso de las universidades públicas pues son trabajos que nosotros realizamos con dinero público por lo tanto esos contenidos deberían de trascender el ámbito nada más de la propia institución que los pagó y servir a todas las personas a las que les pueden ser de utilidad yo estoy totalmente de acuerdo con esto quisiera recuperar algunas de las aportaciones del público hay muchos hay muchas maestras que veo que están impartiendo clases en nivel primario ¿no? o en kinder y bueno y voy a comentar algunas cosas Ángeles Garza dice ¿qué va a pasar con los alumnos en zonas rurales donde no hay internet ni computadora? y en eso Paloma querida agrega un dato de Inegi de acuerdo con Inegi el 65.8% de los mexicanos tenemos acceso a internet 45 millones sin acceso a internet esto que llega para quedarse hago una serie de comentarios y ustedes lo recuperan ¿no? para optimizar los tiempos los Karina Favaro pregunta si va a estar esto que luego le responderá Rosario si va a estar esto en YouTube sí Karina ya te pasará los datos ahí Rosario Eleonor Orduña dice esta contingencia toma por sorpresa muchos de los distintos aunque parezca increíble aún han querido aún han querido involucrarse completamente con la tecnología ha sido de aprendizaje también para ellos aunado a que no todas las comunidades escolares tienen acceso a una computadora y mucho menos a internet Isidro Delgado dice debería hacerse que regresando a la nueva normalidad la SEP y la Secretaría hicieran por lo menos una vez al mes un programa de clases y actividades a distancia en todos los niveles estamos Ricardo Alonso dice estamos preparados esto es una pequeña muestra de nuestra falta para reforzarla y pulir sus contenidos así que para así para que llegue a todos los rincones del país y para no ir tanto lo que estamos haciendo en estos momentos no sé a lo mejor vamos recuperando estas inquietudes del público mientras yo voy identificando otro grupo de preguntas yo te voy a decir sobre la brecha digital si quieres si doctor adelante adelante con quien quieran díganme adelante doctor te iba a decir que en el tema de la brecha digital efectivamente hay mucha razón porque la brecha digital es un elemento que se multiplica es decir como no tengo acceso me rezago más como me rezargué más ya no volví a tener acceso me sigo rezagando más tiene que ver mucho con la infraestructura y tiene que ver con el aspecto económico es decir si yo soy una empresa de telecomunicaciones no voy a ir a invertir a un lugar donde hay cinco potenciales usuarios porque me cuesta demasiado poner la la infraestructura de antenas para después recuperar muy poco ahí tiene que ser un un trabajo colectivo entre la sociedad las localidades y los gobiernos federales a mí me tocó de 2000 a 2003 ser el director general de una asociación civil que se llama UNETE que es Unión de Empresarios por la Tecnología y la Educación y estuvimos llevando conectividad por ejemplo a pueblos de Guerrero a pueblos de Chiapas a la Zongolica pero siempre lo tuvimos que hacer con dinero que eran aportaciones empatadas de la sociedad civil y de los gobiernos locales y federal yo no veo otra salida y creo que hay que hay que insistir y seguir insistiendo sobre eso porque es un elemento de inequidad terrible el no llevar a todas las comunidades la posibilidad de la comunicación de la telecomunicación doctora Rosario iba a comentar algo sí yo justamente en el ámbito creo que este es el principal riesgo y es la principal enseñanza que nos tiene que quedar derivada de esta pandemia presupuesto que nadie nunca se hubiera imaginado que vamos a estar encerrados en nuestras casas para hacer todo en el ámbito educativo esto es un riesgo todas las universidades o incluso las áreas de educación básica tienen su área de educación a distancia que era un área por ahí arrombada a la que nadie le ha sacado por ahí de vez en cuando y ahora la volteamos a ver como pidiéndole que nos salve de todo cuando la verdad es que le estamos pidiendo lo imposible nunca se le dio el suficiente apoyo y ahora queremos que nos salve en la vida la verdad es que creo que toca como replantear la importancia de ciertas áreas ahora al problema de no tener internet ayer justamente en este foro que les digo había algunos profesores que decían que en un censo de educación que se está haciendo en la educación básica se arrepentió que solamente 5% de los niños tienen acceso a internet en las universidades es distinto cuando hicimos esta encuesta con nuestros estudiantes nos encontramos que un 40% no tenía acceso pero si el 5% solo tiene estamos hablando de una brecha digital enorme que es lo que sucede que yo pienso que en primer lugar hay que reconocer la labor que están haciendo los docentes porque de verdad que están haciendo una labor infinita con muy pocos recursos y hay que reconocer el trabajo que están haciendo con los pocos recursos que tienen pero también tienen mucha angustia de que no están dominando por completo las herramientas pero el principal problema es que estas desigualdades en el acceso a internet en el uso a tecnologías por parte de los alumnos se está traduciendo en nuevas desigualdades en acceso a la educación y me parece que ese es el tema que tenemos que poner sobre la mesa de que manera vamos a tener que luchar en contra de estas nuevas desigualdades en el acceso a la educación que están marcadas por el acceso o la falta de acceso a conexión de internet a dispositivos y además tenemos un problema el día de hoy porque a lo mejor quizá los chicos que no tenían internet también me pasó con los estudiantes decían bueno yo no tengo internet pero es que yo solía ir al ciber del pueblito pero hoy no pueden ir ni al ciber del pueblito o sea esto todavía se recrudece más todavía en épocas normales cuando no hay pandemia que de por sí estos problemas existían estos chicos que no tenían internet en casa podrían ir al ciber del pueblito pero hoy no pueden ni siquiera hacer eso porque todo está cerrado y el problema ahí me parece que es un elemento muy importante es que los profesores debemos ser empáticos no podemos exigirle si no me entregas la tarea no sé qué porque no le vas a pedir que arriesgue la vida y no ir al ciber que además va a estar cerrado ese punto digamos tiene que ser tratado con mucha empatía me parece si de por sí el trabajo docente requiere mucha empatía me parece que en estas condiciones requiere todavía más empatía de la que normalmente ha necesitado ante la pregunta que hacen por ahí si la sesión está siendo grabada y todas las vamos a colocar en mi canal de YouTube no hay tampoco es que crean que justamente estamos adaptándonos a estas circunstancias y en realidad estas charlas tenían que ver como con preocupaciones que tenemos como personas como individuos que queríamos armarlas como charlas sabatinas para conversar este tema e invitar a la gente a que se unan no las hacemos en el barco de ninguna institución y nadie nos promueve no hay nada más que el gusto que el gusto por hacerlas y vinculado con eso yo agregaría por último que quizá al comentario que estaba haciendo Isidro de hacer como programas constantes yo diría ¿saben qué estaría muy lindo? que tuviéramos programas constantes de compartir buenas prácticas porque ustedes se van a sorprender de la cantidad de buenas prácticas que están armando los profesores así utilizando la terminología que le gusta usar en términos de la tecnología huarache o como operación huarache si ustedes se enteraran de la gran cantidad de proyectos súper interesantes y en la forma que lo están resolviendo los profesores es que yo pienso que deberíamos hacer a lo mejor como amigos o como instituciones o como yo que sé o sea como un compendio de buenas prácticas y nos vamos a sorprender de cómo se puede hacer tanto con tan poco en digamos en situaciones como estas hagámoslo y se van a sorprender y a lo mejor en esta idea de compartir estaría padrísimo además de la RUA yo me gustaría presumir de la UNAM que en cierta forma también me siento puma pero me gustaría también presumir de la UNAM los recursos que tienen de las WAPs de las WAPs que les llaman que son estas pequeñas unidades de aprendizaje que son muy chiquitas que están en abierto y que son maravillosas si algunos por aquí que son profesores quisieran son como contenidos chiquititos para abordar temas muy pequeños en 5 minutos 10 minutos 15 minutos explórenlas a lo mejor ahora las dejamos colocadas aquí en el Facebook del PET tanto colocar la página de la RUA de Rafael como yo coloco la página de las WAPs que me gusta presumir muchísimo ese trabajo porque la UNAM se está haciendo un trabajo excelente y no por nada es la Universidad Nacional y lo bueno es que los contenidos están en abierto y todos los podemos usar Antes de darle la palabra a Verónica recupero otras aportaciones del público Juan Carlos dice no se puede pensar en un modelo educativo a distancia cuya plataforma sea un celular y mucho menos en donde 3 de cada 10 hogares tienen una computadora para compartirla entre todos los integrantes de la familia en el mejor de los casos Francisco Márquez dice que lamento contradecir a Verónica pero resulta absurdo suponer que se debe acudir a los canales y plataformas institucionales justo como que han quedado rebasados pero creo que bueno ahorita Ricardo Joya no perdamos de vista el nivel básico estamos muy concentrados en el nivel superior pero en casa en las familias han tenido que asumir la responsabilidad de conducir observar y hasta valorar el aprendizaje de sus hijos ¿qué políticas públicas podrían esbozar para atender ese problema en el corto, mediano y largo plazo? y cierro con esto Francisco Márquez dice claro que los canales de la comunicación ya están los canales de comunicación ya los tienen los estudiantes y se llama Facebook y no neces bueno ya sigue ahí una conversación recupero estas aporten y luego ya vamos haciendo una reflexión final sí, quizá el comentario va en el sentido de que hay silencio los canales institucionales o más bien lo que esperamos que nos digan es por dónde vamos a empezar y ha habido un gran silencio porque hay una gran incertidumbre a lo que yo me refería es específicamente a que nuestras instituciones tienen muchos recursos que no están siendo utilizados y mi comentario mi aportación va en el sentido de la brecha digital esta 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 situación nos deja historias desgarradoras sí de cómo de cómo estudiantes en la Universidad del Estado de México que son primera generación en su familia que acuden a formarse para tener una formación universitaria algunos se han dado de baja otros no sabemos en qué condiciones estén porque no los estamos localizando porque no tienen acceso porque no tienen conectividad entonces esta realidad la tenemos que recuperar hicimos encuestas en uno dos grupos sabemos quiénes son los que están los que no se están pudiendo sumar dos tres alumnos quince alumnos de un grupo tradicional de treinta es muchísimo y para ellos tenemos que diseñar otra estrategia pero estas estas experiencias estas lecciones esta realidad que no es solo un número sino que son nuestros estudiantes que los conocemos nos tienen que llevar a diseñar o rediseñar y hablar en nombre de ellos en pues por supuesto en las políticas estatales y federales eso eso es un un gran compromiso y debemos partir partir de ahí no se está pensando en eliminar la docencia presencial en ningún caso sino en agregar las mejores prácticas a esa docencia presencial con lo cual se enriquecen mucho los procesos de enseñanza aprendizaje creo que aquí parte importante del público Alicia Juan Carlos Geli Ana María lo que nos queda claro en esta pandemia es que la brecha digital en México y con esas circunstancias podría convertirse en una barranca digital que nos obliga a buscar nuevos esquemas para la educación a distancia es decir de una u otra manera con una u otras palabras pero creo que eso vino de alguna manera a poner en evidencia cómo estamos y yo insisto cómo estamos no solamente en nuestro espacio de proximidad en América Latina ¿no? Sí, bueno yo quisiera a ver adelante Rosario vas Rafael voy bueno te decía iba a retomar este comentario sobre la brecha digital lo quería empalmar con otro comentario que decía que no puedes construir un modelo educativo sobre el celular y este y tres computadores y tres personas querían usar la computadora en el hogar yo creo que esta situación es una situación que nadie deseó y estaba pensando en una analogía por favor como analogía piénsenla no la tomen al pie de la letra pero imagínate que tú vas en un avión y de repente empieza a fallar un motor eso es lo que nos pasó íbamos en una cierta manera y de repente algo fuera de nuestro control nos pone en una situación de alerta nos damos cuenta que el piloto sabe planear entonces el piloto va a planear y va a tratar de aterrizar pero en el inter queremos reparar el motor es decir eso es lo que estamos haciendo ahora nos vemos primero constreñidos por una situación externa fuera de nuestra voluntad a tener que resolver el problema lo resolvemos con lo que tenemos a mano eso es planear y en el inter tenemos que construir y tratar de reparar ese motor y eso es tratar de subsanar la brecha digital yo lo pondría de esa manera porque creo que tenemos conciencia de que eso está pasando pero no podemos decir bueno y por eso ahora nos estrellamos oye es que se nos amoló el motor bueno pues ahora nos estrellamos pues no o sea con lo que tenemos tratemos de salir de la manera más equitativa posible claro a mí me gustaría agregar algo respecto de la gran preocupación que significa el tema de educación básica pero fíjense que me quedé pensando mucho ayer después de aquel foro al que tuve la fortuna que me invitaron a participar en el gran reto por ejemplo que esto significa para educación especial o sea educación especial en niños vamos me llamaba muchísimo la atención lo que decían y las propuestas que hacían los profesores los panelistas ellos decían en educación especial para nosotros la calificación no es importante en educación especial estamos más interesados en habilidades básicas que controlen el esfínteres que puedan comer por sí mismos y todo eso ahora nos llevaban a los niños a la escuela porque ahí había especialistas para atender este tipo de necesidades especiales de los niños y eso como lo vamos a enseñar ahora digital es un reto enorme es un reto enorme que yo creo que no debemos perder de vista y por supuesto que uno de los elementos que quedan y que lo mencionaron muchos profesores y la verdad es que yo lo suscribo es que proveer capacitación en el manejo de la tecnología ya sea alfabetización informacional ya sea uso de habilidades digitales esto tiene que reforzarse si alguna enseñanza tenemos de esto es que esto tiene que reforzarse porque esto queridos queridas apenas empieza no tenemos la certeza de que podamos cerrar el año normal es eventual que a lo mejor podamos regresar de nuevo en confinamiento y entonces en este punto yo aquí le quisiera pedir a Rafael si él agonde en eso porque él conoce bien este caso si tendríamos no que pensar en que ahora todo va a ser digital tampoco es que todo va a poder ser otra vez de nuevo presencial como antes era quizá más que nunca Rafael el día de hoy tendríamos que empezar a pensar en revalorar esta dimensión del blended learning que nos puedes decir tú del blended learning que eres experto en eso y cómo lo verías como quizá la posibilidad de salida ante esta emergencia que tenemos con mucho gusto pero me gustaría oír a Verónica también para que todos tengamos juego y ahorita regreso con lo del blended learning con mucho gusto aquí hemos hablado de los docentes también de los de los alumnos lo que están viviendo y yo presentaba este este reto como saltar al otro lado el doctor Rafael lo presentó como ir en un avión y nos fallan los motores y las habilidades digitales son el con lo que puedes llegar y solventar esta situación tristemente para la docencia sería el no enfatizar en enseñar herramientas digitales como enseñar una clase a los contadores en el manejo de Excel o como enseñar qué sé yo entonces lo que tenemos que hacer es enfatizar de qué carecemos a partir de un buen diagnóstico un diagnóstico sin prejuicios sin críticas porque esta situación está ya está dada no no tenemos que buscar más que presentar cuáles son nuestras nuestras necesidades en qué en qué punto estamos situados cada uno de nosotros quién tiene un paracaídas quién va a tener una patineta quién va a tener ¿no? y con eso tratar de diseñar una buena estrategia que siempre va a ser susceptible de mejorarse mientras tengamos esta colaboración el gran elemento aquí es la colaboración ¿no? para tener tanto la intención de generar nuevas y mejores prácticas y procesos como para corregir aquello que nos demos cuenta que veníamos haciendo mal y la buena noticia es que la tecnología generalmente nos ayuda a hacer las cosas mejor ahora sí si quieres voy sobre el blend learning Rosario entonces te decía que el blend learning cuando tú das una clase presencial tienes todo muy estructurado ¿no? sabes que la clase pasa de las 3 a las 5 de la tarde en el salón a 223 dejas tus tareas los alumnos hacen sus tareas entregan todo está súper estructurado cuando tú sacas eso del salón de clase y rompes de alguna manera esa estructura ¿qué estructura es la que lo va a reemplazar? y entonces ahí a veces los profesores y también los estudiantes se sienten en un terreno desconocido entonces lo que normalmente se hace para que la transición ocurra de una manera más suave es pasar por una etapa intermedia normalmente se acepta que el blend learning es generalmente una etapa de transición entre lo totalmente presencial y lo totalmente a distancia o en línea el blend lo que quiere decir es que hay presencia del profesor en ciertos momentos claves un ejemplo es el profesor asiste el primer día frente al grupo y explica cuál va a ser la dinámica cómo va a trabajar pues las sesiones ocurren de manera remota y al final el profesor se presenta da un diagnóstico a los estudiantes recibe comentarios y hace presencialmente una retroalimentación ese es un esquema de hacer una un estudiante te perdimos un poco Rafael lo repito ustedes me dicen ya ya bueno si ya te escuchamos doctor ya no estamos si ya te escuchamos te escuchamos es que es una modalidad que a mí me parece interesante en lo que se conecta verdad yo diría y que probablemente es la que vamos a tener que instrumentar ahora a partir de como este regreso que no va a ser insisto ni presencial presencial ni distancia distancia sino una suerte como de no como de campechano y esta idea de la del blended learning tiene tiene esta idea de ser como las dos cosas no eso que era lo que nos estaba explicando pero creo que por ahí se le fue la conexión no pero a mí me llama mucho la atención porque es una modalidad que ha sido instrumentada en en muchos contextos a donde por ejemplo los alumnos solo tienen oportunidad de ir al principio y al final a lo mejor en eso vamos a terminar entonces si en una de esas vamos a terminar en una modalidad a donde vamos a tener unas pocas sesiones presenciales pero la otra puerta la vamos a tener que seguir a distancia quizá digo lo digo ante las preguntas que había de qué propuestas quizá tendríamos que empezar a plantearnos la necesidad de empezar a organizar nuestro trabajo docente desde una perspectiva mixta que sería la traducción al español no es una perspectiva mixta donde es un poquito a distancia y un poquito virtual eso sería en lo que regresa Rafael yo cerraría con eso yo creo que yo creo que ese tendría que ser uno de los grandes aprendizajes bueno después de la vuelta a la a la nueva normalidad no tendríamos que soltar esto ha sido muy difícil ha sido un gran reto para todos como sea haya sido como haya sido ya entramos ahí y yo creo que sería un gravísimo error soltarlo es decir tener la conciencia de que debemos aprender a hacer educación a distancia y capacitarnos pero sería un grave error que volvamos y olvidemos lo que ya avanzamos porque avanzamos muchísimo como sociedad con todas las frustraciones que nos ha generado las incertidumbres que nos ha generado hemos avanzado mucho yo hay una serie de comentarios que les iremos respondiendo en el transcurso del día agradecemos por supuesto a Beca a Rafa Gutiérrez a Laura Gil a Gilberto a Pedro a Martens a Juanita a Monroya a Nancy a Emma a Sonia a Erasto a Guillermo a Dado a David a Desirea a Tita a Ricardo a Leonila a Gabriela les vamos a ir contestando no vamos a poder contarlos pero en verdad a muchos ya los mencioné y si se me pasa alguno ya les estaremos ahí respondiendo estamos contra el tiempo ya yo quisiera una reflexión final de esto en la lógica no solamente de educación superior sino en la lógica integral del reto que enfrentamos de educación en todos los niveles una reflexión final Rafael por favor Rafael creo que no lo tenemos Vero pues ya para concluir la reflexión final es que el aprendizaje aprendizaje va más allá de las aulas y lleva un gran contenido de ser autodidactas lo han vivido las madres de familia en esta contingencia lo hemos vivido los docentes lo han tenido que superar los estudiantes que a veces les hacíamos ese llamado a no te quedes solo con el contenido de la clase sino investiga busca y no siempre sucedía y hoy hemos tenido que resolver este reto con esta habilidad que es el formarnos ser autodidactas y que como universidades públicas tenemos el gran compromiso de crear este puente entre una estrategia de educación y que se brinde a la ciudadanía lo que necesitamos la primera y apabullante respuesta necesitamos infraestructura de telecomunicaciones y acceso tenemos que sumarlos la universidad tiene mucho que darle a los estudiantes pero los docentes y toda la comunidad los tenemos que sumar desde donde estamos y una buena un buen barco para llegar a la otra orilla son las habilidades digitales gracias verónica Rosario bueno yo solamente cerraría diciendo que nos tengan paciencia a los profesores estamos aprendiendo y nos estamos adaptando y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder rendir resultados y estar a la altura de las circunstancias a mi me gustaría cerrar con una pregunta que hacía el día de ayer una profesora y ella decía han considerado que a partir de esta experiencia capacitar a los docentes en el uso de la tecnología se debe convertir en la primera prioridad tenemos que empezar a pensar en cómo hacerlo yo cerraría con eso y para darle la palabra a Rafael para que cierre con su reflexión final quisiera incorporar la pregunta porque creo que él la va a responder la pregunta Alicia ¿podían precisar la diferencia entre educación a distancia y la necesaria inclusión de la digitalización en el que ser docente y del estudio de herramientas digitales? sí la digitalización puede estar presente no necesariamente en el proceso de la impartición de la clase sino desde la generación de los contenidos y desde la comunicación administrativa en la propia escuela es decir la digitalización es una capa más amplia que la de la propia impartición de la educación utilizando las tecnologías ok sí pues yo agregaría en ese punto nada más agregaría en ese punto que la enseñanza que nos deja esto es que por ejemplo en el nivel superior pero también quizá en el básico una asignatura que debe ser agregada en los primeros semestres es alfabetización informacional es así como la gran enseñanza que esto nos dejó que nuestros alumnos y nosotros también por supuesto como profesores sepamos usarlo pero pues es que algunas universidades o algunas carreras incorporan la materia de usa el computador y así pues nos enseñan un poco cosas muy muy básicas pero pienso que se tendría que replantear que esto sí debe ser algo en serio y no es un cursito por ahí adicional que se da nada más para que nos enseñen a usar Word lo digo con todo respeto sino que debe ser algo un poquito más yo me quedaría con lo que dijo Rafael al principio que lo miremos como un nuevo lenguaje que tenemos necesariamente que incorporar y que debe formar parte de nuestra vida punto es decir creo que eso entonces hará necesario que esté en el nivel básico y hasta el nivel posgrado y que se traslade a nuestra vida cotidiana ¿no? Aureli ¿quieres comentar algo? Solo agradecerles a todos estas reflexiones la verdad la verdad es que aprendí un montón y todas las personas que nos están siguiendo en Facebook y nos seguirán en YouTube también estuvieron como muy atentas y reflexionando ya esperaremos la segunda parte en la que hablemos de estas nuevas prácticas que nos van a mandar seguramente y nos van a compartir quienes nos estuvieron viendo y pues nada esperamos el compendio de estas buenas prácticas otro seminario y pues seguir reflexionando en estos temas de vivir el confinamiento y el internet ¿no? El internet como la herramienta clave en todos los rubros de nuestra vida en este momento Que se acaba de conectar Miguel Mayorga y yo creo que vale la pena que él en algún momento pueda ser invitado para que nos hable dice con Be Burning se generan comunidades de co-creación porque además trae cosas bien interesantes también ahí Miguel un saludo pues agradecerles a quienes nos han acompañado esta mañana de sábado a esta segunda sesión del seminario Vivir el confinamiento internet como herramienta clave la próxima semana si ustedes han estado angustiados estresados si no saben qué hacer con quienes habitan en esa casa o en su soledad si el gato también está estresado y el perro y todos los que habitan la próxima semana salud mental desde el confinamiento nos vemos aquí a las 11 de la mañana muchas gracias por estar y bueno ojalá puedan compartir también con quienes piensen que puede ser de utilidad estas reflexiones que hoy hemos tenido pues aquí seguimos gracias 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 a todos muchas gracias chao hasta luego hasta luego gracias Verónica Rafael Rosario ¿no? un gusto bye me encantaba gracias gracias